Tres muertos y 46 heridos dejaron el domingo los enfrentamientos entre policías y miles de maestros en Oaxaca, en el sur de México. En el poblado Asunción, Nochitlán, manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquean desde hace semanas carreteras en rechazo a la detención de sus líderes y contra una reforma educativa. Los policías federales y estatales lanzaron gases lacrimógenos a los manifestantes durante los disturbios en que se escucharon varios disparos de armas de fuego. La Policía Municipal registró más de 30 detenidos. La Coordinadora, ala radical del Sindicato de Maestros, protesta contra una reforma educativa promulgada en 2013 y que contempla principalmente la evaluación de docentes. La Coordinadora, ala radical del Sindicato de Maestros, protesta contra una reforma de la Iglesia 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 de los